La dirección de inspección y verificación de Torreón clausuró una tienda de artículos de fiesta del centro de la ciudad por venta de vapeadores, los cuales no están regulados. En la línea telefónica está mi compañero Kir Castillo, adelante. La mañana de fin es la clasura de una tienda de artículos de fiesta ubicada en el centro de la ciudad por la venta de estos artículos vapeadores, los cuales, bueno, pues cabe hacer mención que están regulados y se ha emitido alertas sanitarias sobre su uso. Al respecto, cabe hacer mención que los inspectores pues llevaron a cabo los trabajos de revisión de documentación donde detectaron que este negocio ofrecía al público productos denominados como buffers o maxis, mismos que están regulados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que se procedió al cierre de este establecimiento. Asimismo, Raúl Rodríguez García, quien es director de la Defensa Municipal, comentó que estas acciones de revisión y vigilancia están encaminadas a la protección de la ciudadanía, ya que la Secretaría de Salud en el Estado de Vila determinó que estos productos representan riesgo para la salud de quienes los utilizan. Asimismo, agregó que la Administración Municipal busca impedir que las personas fumadoras y los jóvenes adopten este hábito de utilizar este tipo de dispositivos, además de tratar de erradicar los riesgos para la salud que generan estos aparatos con acciones para tratar de restringir su uso y también de su libre venta. En el operativo participaron elementos personal de la jurisdicción sanitaria, grupos de reacción alguna y la Dirección de Instrucción y Verificación Municipal, quien está encargada de colocar los sellos de clausura correspondientes a este establecimiento, donde, bueno, pues como ya lo comentaba, el titular de esta tendencia seguirán alertas ante los establecimientos que lleven a cabo la venta de este tipo de artículos, de piezas electrónicas que no están permitidas en el Estado. Así es, Kirk, hay que tener mucho cuidado con estos vapeadores que ya se había hecho oficial este anuncio que no deberían de venderse y pues sobre todo en estos lugares, así que pues desafortunadamente no se hizo caso y clausuran el lugar. Este mensaje va también para los otros negocios que los tengan en venta, puesto que tal vez por quererte ganar, pues a lo mejor un porcentaje extra de tus ventas, pues los tienes ahí, ¿no? Pero de verdad estos pues logran ser dañinos según ya se tiene la información y es por ello que ya se ha prohibido su venta. Estaremos muy pendientes, Kirk. Así es, Kirk, continuamos al pendiente y, bueno, pues llevándoles más información acerca de esta dirección que durante los últimos días se ha estado bastante, pues, alerta de este tipo de situaciones, así como la clausura de diferentes bares y demás, por lo que tenemos llevando toda la información. Muy buenas tardes.